4 tips para dejarte engancharte a gente que realmente no te aporta, te crea inestabilidad y sobre todo tu cuerpo te dice, ahí no es, pero ahí permaneces porque crees que no vas a encontrar a nadie mejor lo primero, pasar tiempo de soledad, si ese vacío existencial de verdad lo tienes que mantener, sostener el vacío porque muchas veces lo que hacemos es, vale, dejo a esta persona pero enseguida lo lleno con otra cosa para que no se note este dolor que siento, siente el dolor por favor y empieza a decirte verdad, cura tus heridas, tus patrones, que echas de menos y por qué lo buscas en el otro para que te lo dé porque tú no te lo das lo segundo, haz este proceso de crecimiento personal mientras ordenas tu vida donde tengas salud, dinero y amor, y amor no me refiero a una pareja, sino a un cuerpo de amigos donde atiendas a tus hijos o a tu familia, aplicando la ley de hago las cosas con calma no estoy todo el día en él, no me da la vida y lo tercero y más importante, mientras tú no hagas un proceso de autoconocimiento donde empieces a entender cómo funcionan las relaciones, vas a aplicar las mismas reglas que has hecho hasta ahora y vas a fallar una y otra vez de verdad, cuarto tip es, aprende a divertirte ligando y seduciendo porque hay una manera que ni te imaginas donde puedes ser tú y vas a disfrutar y a conectar de otra manera si no sabes por dónde empezar, te animo a que te apuntes a las cartas de mentalidad en el link ahí te espero, son grandes chau ¡Gracias!